Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto Mi amor Tus veces quedaron ser más Difíciles nos calmar Imposible derribarlas Por ti me jugué la vida en real Y no hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu ánima me robó Y tú fuiste toda mi perdida Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Allá atrás para las chicas con cariño Mi vida, mi alma y el corazón Devuélveme el amor Que tu alma me robó Que tu alma me robó Y tú fuiste toda mi perdida Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Que yo fuese toda mi verdad, fuese mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira ¡La palma se abrirá! ¡Gracias! Después haber sufrido tanto daño, tendría que también utilizaras de mí, perdón, lo que te convenía Tenía tu beso aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira Todo es mentira ¡Gracias! Tenía el miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón, no quiero que me diga Deciría tanto el llanto que iba a ser Pensaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo ese tiempo al amor? Si era mentira ¿Y para qué llorar todo ese río y mi mar? Si era mentira ¿Y para qué sufrir todo ese tiempo al amor? Si era mentira Todo mentira ¿Y para qué llorar todo ese río y mi mar? Si era mentira Y todo mentira ¡Claro! 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 Porque vos Y yo me dedico a la alegría Cerveza voy a tomar Ya que se atrampa Ya que se atrampa Cerveza voy a venir Sin esperanza Sin esperanza tal vez ¡Cállate contigo! Porque... ¡Cállate contigo! ¡Cállate contigo! Y yo me dedico a la alcool Sin esperanza que no ve Sin esperanza que ya no hay Cuando ya no hay ¡Cállate contigo! Y yo me dedico a la alcool Amor, amor por Dios Si no está, si no está, si no está que ya El sol te da la ropa de azúcar Y yo intento ir a tu amor Si no está, si no está, si no está, si no está Él te da la ropa de azúcar Y yo intento ir a tu amor Amor, amor Porque vos Se nota que no te querés Se nota que ya no hay amor Muchas gracias Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Patricia